Vamos a escuchar un tema de la sinigual, inigualable y una mujer maravillosa que además es una referencia en este género musical Les estoy hablando de Aretha Franklin y esta hermosa niña que tengo aquí a mi lado que se llama Chantal Jiménez nos va a interpretar el tema Respect, el aplauso para ella What you want, baby I got it, what you need, you know I got it, I love I can, for a little bit better than you can show Hey baby, let me get low, just let me dance I got it, 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 I love I can, for a little bit better than you can show Hey baby, let me get low, just let me dance Yeah I'm about to give you all my money And all I can Is you darling honey Don't give me my woofer What's the best home? What's the best home? Yeah Pull your knees in Do your honey And here's the So eat my money And I want you to do for me Let's give you something to do at home I mean it's easy I mean it's easy Gonna buy your beans to me R-E-S-E-E-D-D Take care, D-E-D-D R-E-S-E-D R-E-S-E-D-D 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 Run and buy your beans to me R-E-S-E-D-D Take care, D-E-D-D-D El aplauso Gracias por tu interpretación Este tema se llama Respeto, pero mi respeto es para ti Por esta excelente interpretación El aplauso nuevamente Para nuestra hermosa Chantala Gracias, Chantala Una niña súper talentosa Que ha demostrado Que todo el avance Que ha tenido en esta academia Ha rendido su fruto Así que gracias, Chantala